Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo Que tú debes de conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Y prepárate mi hermano Porque Cristo viene a buscarnos Para llevarnos allá Hay una ciudad en el cielo Que tú debes de conocer Las calles son de oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Allí quiero estar Allí quiero estar Con mi familia Allí quiero estar Allí quiero estar Con mis hermanos Allí quiero estar Allí quiero estar Con Jesucristo Con Jesucristo Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Con mis hermanos Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Con Jesucristo Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Con mi familia Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Con mis hermanos Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar Con Jesucristo En mi corazón Escribe tus mandamientos Para que el temor de Dios Corra por todo mi ser Pues tú sabes Que sin ti Mi vida No es nada Porque mis canciones Serán para ti Y alabándote a ti Jesús Mis manos levantaré Líbrame de todo mal De todo peligro De la tentación De la perdición Pues en mi vida Y en mi corazón Jesús siempre serás Mi amor de verdad Gracias le doy a mi Señor Siento su amor en mi corazón Por eso vivo y canto yo así Siento su amor en mi corazón Gracias le doy a mi Señor Siento su amor en mi corazón Por eso vivo y canto yo así Siento su amor en mi corazón Para machacar la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo 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 Con el Señor Machácalo 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 Con el Señor Para machacar la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo 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 Con el Señor Machácalo 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 Con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder ¡Aleluya! ¡Así es! Para machacar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder Todos deben de saber, todos deben de saber Todos deben de saber quién es Jesús Todos deben de saber, todos deben de saber Todos deben de saber quién es Jesús Es el lirio de los valles Es la rosa del zarón Es la roca inconmovible Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles Es la rosa del zarón Es él Es la roca inconmovible Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber Es el lirio de los valles Es la rosa del zarón Es él Es la roca inconmovible Todos deben de saber Todos deben de saber En esta vida pasajera Solo hay guerras Y más problemas Cansados ya de la rutina En el pecado Y la miseria Pues el enemigo Quiere que tú vivas así Más Jesucristo ya vino A pagar por ti Y por esa muerte Vida eterna tienes Abundante Jesús Jesús De Nazaret Jesús Es el amigo fiel Jesús La rosa del zarón Jesús El rey de reyes Te traerá de las tinieblas A su luz Para anunciar las virtudes Desde su cruz Eres tú Tesoro preciado Más Jesucristo ya vino Más Jesucristo ya vino Más Jesucristo ya vino Es necesario Es necesario conocerlo a él Sentir su amor En el corazón Él a la puerta está llamando Espera que abras Para tenerlo muy cerca Pues el ha venido Para que tengas vida A liberarte de opresión Llevando tu ansiedad En el libre serás Para amarlo Jesús Jesús De Nazaret Jesús Es el amigo fiel Jesús La rosa del zarón Jesús El rey de reyes Es Y traerá de las tinieblas A su luz Para anunciar las virtudes De su cruz Eres tú Tesoro preciado Eres tú Tesoro preciado Y esto es para que te goces Mi hermano El nombre de Jesús Vamos todos a alabar El nombre de Jesús Vamos todos a saltar El nombre de Jesús Vamos todos a alabar El nombre de Jesús Vamos todos a saltar Gózate hermano Gózate Álaba el nombre del Señor Gózate hermano Gózate El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí En nombre de Jesús vamos todos a alabar Así es mi hermano y porque el Espíritu Santo está aquí Gózate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo En nombre de Jesús vamos todos a alabar En nombre de Jesús vamos todos a alabar En nombre de Jesús vamos todos a alabar Gózate hermano, gózate, alaba el nombre de Jesús Gózate hermano, gózate, el Espíritu Santo está aquí Gózate hermano, gózate, alaba el nombre del Señor Gózate hermano, gózate, el Espíritu Santo está aquí Alaba el hermano, gózate, en la presencia de Dios Gózate hermano, gózate, el Espíritu Santo está aquí Alaba el hermano, gózate, alaba el nombre del Señor Gózate hermano, gózate, alaba el nombre del Señor Gózate hermano, gózate, el Espíritu Santo está aquí Alaba el hermano, gózate, alaba el hermano, gózate Alaba el hermano, gózate, en la presencia de Dios Alaba el hermano, gózate, alaba el hermano, gózate Alaba el hermano, gózate, en la presencia de Dios En nombre de Jesús vamos todos a alabar En nombre de Jesús vamos todos a exaltar En nombre de Jesús vamos todos a alabar En nombre de Jesús vamos todos a exaltar Maestro, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Tiene cuatro días en la tumba Te mandamos a pisar con suficiente tiempo Si hubieras estado aquí Mi hermano estaría vivo Jesús le dijo a Marta Yo soy la resurrección Y el que cree en mí Aunque muera vivirá Pues yo te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Y todo aquel que me cree No morirá eternamente Lazaro, ven fuera Lazaro se levantó La palabra de Jesús, mi hermano Tiene poder En esta hora hermosa Puedes recibir Recibir por la palabra Lo que le pidas a él Si tuvieras a él Lazaro, ven fuera Lazaro, ven fuera Y Lazaro se levantó La palabra de Jesús, mi hermano Tiene poder En esta hora hermosa Puedes recibir Recibir por la palabra Lo que le pidas a él Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A la montaña Muevete 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 Tú le dirías A la montaña Muevete Muevete Y la montaña se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá No había nadie más que apreciara mi vida No había nadie más que me amara tanto Miradas de reproche de todas las gentes No había para mí amor de verdad Pero llegaste a mi vida en el momento que no imaginé Y consolaste mi pobre corazón Pero llegaste a mi vida en el momento que no imaginé Y consolaste mi pobre corazón Hoy todo ha cambiado porque estás conmigo Ya nada es igual, todo es diferente No había para mí amor de verdad Porque tú me amaste primero Te quiero, te amo Porque tú eres mi amor verdadero Te amo, te quiero Porque tú me amaste primero Te quiero, te amo Porque tú eres mi amor verdadero Te amo, te quiero Porque tú me amaste primero Te quiero, te amo Porque tú eres mi amor verdadero Te amo, te quiero Porque tú me amaste primero Te quiero, te amo Porque tú eres mi amor verdadero Jesús Jesús Música 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 Fue en una noche muy hermosa Y yo pude contemplar Y sentir un gran amor Por ti Esa noche mi corazón sintió Lo que era el amor Yo te sentí mi señor Muy dentro de todo mi ser Y tú me diste alegría Gran tranquilidad Le diste a mi vida La razón de ser Yo siempre te he de amar Porque sé Que tú me amas Y por ti yo soy capaz Hasta de sufrir señor Pues ese día Tú me dijiste Que estarías Siempre conmigo Y por eso es que yo Canto para ti Ahora todos los días de mi vida Son para ti Y te agradezco Y te agradezco Por tu amor Porque siempre Estás conmigo Y tú me diste alegría Gran tranquilidad Le diste a mi vida La razón de ser Yo siempre te he de amar Yo siempre te he de amar Porque sé Que tú me amas Y por ti yo soy capaz Hasta de sufrir señor Pues ese día Tú me dijiste Que estarías Siempre conmigo Y por eso es que yo Canto para ti Sigue adelante Sigue Que no te importe Nada Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Sigue adelante Sigue Que no te importe Nada Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Cuántas veces Estoy afligido Esperando Palabras de aliento Pero es raro El momento Que encuentras Alguien Que te dé Consuelo Es más fácil Hallar Desaliento Y tristeza En la boca Del hombre Porque hay Porque hay hombres Que cuyas palabras Son Como golpe De espada Sigue adelante Sigue Que no te importe Nada Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Sigue 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 Que no te importe Nada Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Cuántas veces Cuántas veces Estoy afligido Esperando Palabras de aliento Eres raro El momento Que encuentras Alguien Que te dé Consuelo Es más fácil Es más fácil Hallar Desaliento Y tristeza En la boca Del hombre Porque hay hombres Que cuyas palabras Son Como golpe De espada Sigue Adelante Sigue Que no te importe Nada Olvida Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Sigue Adelante Sigue Que no te importe Nada Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No venderá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que todo está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No venderá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Amigo Jesús Quiero amarte Con todo mi corazón Y quiero que Cada día me des De tu amor Conmigo en Dios Necesito me tomes De tu mano Para seguro estar Y cada día Siempre ganar Es que no puedo callar Es que no puedo callar O no Que te necesito Que me haces falta Para poder vivir Pues como el agua Y el aire Pues como el agua y el aire, eres para mi vida Si me llegares a faltar, de cierto moriría Jesús, conmigo o sin mí Tú sigues siendo por siempre el eterno Jesús, más yo sin ti No soy nada, te necesito, me haces falta Jesús, conmigo o sin mí Tú sigues siendo por siempre el eterno Jesús, más yo sin ti No soy nada, te necesito, me haces falta Y no soy nada, te necesito, me haces falta No soy nada, te necesito, me haces falta No soy nada, te necesito, me haces falta Tomado de tus manos quiero estar Postrado en tu presencia quiero vivir Y dándote toda gloria, y dándote toda honra Tomado de tus manos quiero estar Tomado de tus manos quiero estar Postrado en tu presencia quiero vivir Y dándote toda gloria, y dándote toda honra Tomado de tus manos quiero estar Y dándote toda gloria, y dándote toda honra Tomado de tus manos quiero estar Tomado de tus manos quiero estar Y dándote toda gloria, y dándote toda gloria, y dándote toda honra Y dándote toda gloria, y dándote toda gloria, y dándote toda gloria, y dándote toda honra, tomado de tus manos quiero estar Música 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 No te detengas querido amigo, Jesús te está llamando, con los brazos abiertos, Él te está esperando, ven a Él, entrégate a Él, recibe a Jesús y dale tu ser, quiere salvarte y perdonarte, dale tu vida para ayudarte. Ven a Él, entrégate a Él, recibe a Jesús y dale tu ser, quiere salvarte y perdonarte, dale tu vida para ayudarte. Ven a Él, entrégate a Él, recibe a Jesús y dale tu ser, quiere salvarte y perdonarte, dale tu vida para ayudarte. Ven a Él, entrégate a Él, recibe a Jesús y dale tu ser, quiere salvarte y perdonarte, dale tu vida para ayudarte.